Hola gente de Pérez Millán, preparate que el 20 de octubre vamos a estar tocando por primera vez junto a Alexis, Andy, el show de Andy, el show de los famosos en el segundo aniversario de Ross Bar preparate el show de los famosos en vivo porque te vamos a hacer bailar a vos y a todo el pueblo que va a estar presente el 20 de octubre, allá vamos y es toda para vos que no almas no vino a la fiesta en tu vecindad que me amabas que me amabas que me amabas que me amabas todo de ti todo de mi 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 porque mi to que me amabas que me amabas no es que me amabas te asesaga que me amabas y de mi ¡Suscríbete! 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 Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Ángel, mi pelo entre tu cuerpo Mientras me te plasmaré Viernes 17 de agosto en vivo en Mendoza